Última oportunidad para que votes en TelemundoPR.com ¿Quién pasa la próxima ronda? Será Santos Soel Lo será Judith Meredith Tú escoges en TelemundoPR.com ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿O lo será Yamina Morales? Entra y vota en TelemundoPR.com Saben que aquí en Puerto Rico gana siempre, vamos a buscar ayudar y hoy es el caso de Aquiles, que es una familiar, familiar de cuatro patas que se perdió en Loíza Valley en Canovanas el pasado 18 de mayo la familia está buscándolo, míralo bien, es de color marrón, ojos marrones tiene una mancha blanca en el pecho, orejas cortadas y no tiene collar su familia está deseosa de poder encontrarlo, de dar con el paradero de Aquiles sabemos cómo son los perros, que es un familiar más cuánto los queremos, así que vamos a darle la mano a esta familia así que si ves a Aquiles, favor de contactarte al 787-462-1251 mira el número en pantalla, tómalo una foto por si ves a Aquiles, te contactas al 787-462-1251 vamos a ayudar a esta familia que está desesperada por ver a Aquiles siempre ayudemos al prójimo vamos por una pausa, esto es Puerto Rico gana mira bien a Aquiles, vamos a encontrarlo a Aquiles, vamos a encontrarlo